Bueno gente, acá estamos en el siguiente nivel Tenemos los mismos zombies Esta vez, cada vez que creo que son más y más zombies Bueno, podemos elegir los mismos No, excepto por esto, que ahora sí podemos cambiar Bueno, girasol, sí, sí, girasol está bien ¿Qué tenemos por acá? No El papapum de un... Sí, 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 vamos a elegir esto Esto sí me sirve Pero es muy extraño que no pueda utilizar el otro La otra planta que no sé ¿Por qué no me la dejan utilizar? Ah, no No, no, esta era, acá está el lag Que no podía utilizar, bueno, vamos a por ellos Preparados, listos Aplatar, vamos Bueno Vamos a acelerar esto Está bien, así Mientras más acelerado y más Rápido, mejor Bueno, dos ¿Por qué es ese girasol ahí? Maldita sea No era ese ese lugar Pero vamos a esperar a ese zombie con el papapum Va a explotar ahora Va a explotar ahora Exploten mil pedazos, zombie Zombie aventurero Ahí está bien, perfecto Perfecto La hoja dorada sirve para potenciar las plantas y mientras están plantadas en el lugar donde están plantadas nuestras plantas, puede darnos soles, eso es lo que importa Voy a ralentizar estos zombies Voy a ralentizar estos zombies Bueno, espero a este acá Bueno, a ver Apenas me venga el zombie con la pala, le doy No 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 salió a tiempo Bueno, lo voy a plantar acá Toma eso maldito No, maldita sea, no tengo Ay, maldito, maldito, maldito Ahí está A tiempo Pónganse lento, miserables Bueno, tomen eso malditos Tomen eso, miserables Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, hasta el momento vamos bien No, miserables No, miserables Perfecto Vamos acá al último Perfecto No Vienen más, vienen más, vienen más Acá, 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 lo voy a plantar acá Y fue lo que hice acá A ver Vaya con maldito carajo No, hay maldito Con el zombie con la pala Y no hay ninguna defensa en ese lugar, no Bueno, tenemos a un A esta planta, lo vamos a explotar ahí Van a ver que no la van a usar Tomen esto malditos ZOOM Jejeje Perfecto Relentiza tu zombie, miserables Lo logramos El último zombie con la bandera cayó Ahora sí Por fin tenemos esta planta La hoja dorada Bueno, hoja dorada Crea una casilla de oro después de plantarla Está muy bien Bueno gente Nos vemos en el siguiente nivel No